Bienvenidos a mi canal secundario, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a Lens Island, la isla de Lens He subido el primer vídeo acá al principal Primer episodio de la serie, por si queréis ir a echarle un vistazo antes de ver este segundo Imagino que ya habéis visto el otro primero, pero bueno, yo aviso por si acaso Vamos a continuar, voy a jugarlo No entero, porque es Early Access, no está el juego completo Pero sí que voy a jugarlo Lo que dé de sí No sé cuánto será, no sé si serán 5 episodios Si serán 10, si serán 20, no tengo ni idea Pero vamos a ir subiéndolo Día sí, día no, como suelo hacer en este canal Así que eso, para que lo podáis gozar Un buen like por Lens Island Y al lío Debería hacer un cofre quizá para guardar cosas, ¿qué opináis? A ver, ¿qué tengo? Vamos a ver, tengo cofre Hoguerita Claro, voy a hacer una hoguerita porque a lo mejor puedo rollo... Voy a hacer una hoguerita aquí fuera de casa Aquí estaría bien quizás hacer como... No sé si puedo hacer un suelo de piedra o algo El banco de trabajo, por cierto, ni lo he mirado ahora que lo pienso A ver Fuel ¿No tengo madera? Tengo tres de madera Input... ¡Oh! Para cocinar, ok Banco de trabajo, a ver Antorcha, hostia, esto vendría bien ¿Esto qué es? Una espada de hierro Puedo subirlo al level 1 Con 25 de chatarra, ¿cuándo tengo de chatarra? Cuatro, perfecto Épico, hostia, tiene ahí en plan Fortnite, ¿eh? Una caja, la refinería, estaría bien Va a ser claro, Flint Va a tener que moverme a las otras islas a buscar material nuevo, yo creo Esto se podría hacer, pero no me urge ¿Vale? Aquí más tenemos para hacerla... Ah, para la granja, sí Ah, para pillar Va a hacer esto, va a pillar esto Voy a hacer estas dos cosas Vamos a buscar un poco de madera y un poco de... O sea, un poco de fibra y un poco de... Ay, perdón, un poco de piedra y un poco de arcilla Y hacemos las dos cosas Me ha hecho 15 de daño el puto árbol No sé cómo se pesca, la verdad Hostia, no he pillado lo de la mochila, tío Otra vez me voy sin mochila Bueno Barril, barrueleta ¿Esto qué es? ¿Esto no es nada? Oye, 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 oye ¿Qué es todo esto? Esto algo debe hacer, eh Me ha dado comida, ha quitado un poco de vida Use air rolls to jump over long distances Ah Aquí no me hacía falta Hostias Activar Dungeon unlocked ¿Dónde? Al activar... ¡Ah! Al activar los tres He abierto la cueva Cinco peras Qué ricas No sé pillar más de estas, ¿o? Que sí, ¿no? Hay que hacer granja, tío Hay un montón de diferentes tipos de plantas Oye, voy a hacer ventanas, ¿eh? Que voy a hacer ventanas ya, gente Hacemos ventanas, ¿no? Vamos a ver Crafteemos Uh, esto es grande ¿Me lo hago? A ver No sé si debo de poder cargarme Los... Los tocones No tiene pinta, ¿no? Creo que me haré el huerto aquí ¿Os parece aquí el huerto? Hmm Y esto lo puedo plantar aquí Blueberries ¿Cómo planto? ¡Ojo! Vale, 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 vale A ver, espérate Blueberries Podemos plantar Blueberries Hombre, es de buena comida, la verdad ¡Ah! ¡Hostias! Pensaba que era todo ¡Voy increíble! No me... No tengo más ¡Hostias! Plant all Peras Tengo una de pera ¡Ah, es un árbol! ¡Hostia, espérate! Si lo doy a... ¿Lo puedo quitar? Harvest Y me devuelve la semilla Vale Es que el árbol igual preferiría Ah, me ha dado la semilla otra vez Vale El árbol igual preferiría Plantar en otro sitio Más apartado, ¿no? El árbol En plan Por aquí delante Hacer aquí uno para... Un árbol ¿Qué opináis? Que esté como aparte el árbol En otra zona Si hay una zona de árboles A plantar ahí la edad Ahora esto habría que regarlo Pero voy a hacer el pozo El pozo lo podemos poner aquí delante A ver, voy a probar qué pasa Si construyo Rollo tocando un árbol Absolutamente nada Vale ¿Y esto qué? Equip watering can to fill Pero yo no tengo de eso ¿Cómo hago una cantimplora? ¿En el banco de trabajo había cantimploras? Porque yo creo que no, no Me tengo de encontrar La puta cantimplora ¡Ah! Que puedo craftear una cantimplora Craft Antorcha La caña de pescar ¡Oh! Con madera me voy a hacer una caña de pescar ¿Dónde están las cosas estas, gente? En la caja de debajo de la mesa Ah, no Ah, sí Ah, sí, sí, sí Watering your crops Puede ser sistema automatizado Yo es que todavía no tengo de eso Así que tengo que hacerlo manual Como los pobres Vale, ahora vengo aquí ¿Y para cuánto me da? ¿Para regar cuánto? No me gusta que salgan las plazas otra vez Las malas hierbas Habrá que ver cada cuánto toca rellenar esto Esto que es arcilla, sí Vale El pozo aquí me gusta ¡Ojo! Tío, que ha crecido esto ya, ¿no? Ya ves Vale, esto tampoco lo puedo picar Esta mierda aquí molestando Eh... A ver, cofre Claro, pero es que el cofre No puedo guardar casi en un cofre Reciclar Pero devuelve todo, así que bien Vale Ah, vale Pozo hecho Todos de decoración ahí de momento pasando Vale Ah... Estaría bien hacer esto Pero me hace falta cosas Así que vamos a... Vamos a la cueva Ah, bueno, claro Puedo hacer aquí Una... De esto de madera Aquí se guarda la madera Sí, señor Cinco máximo Ah, no Vale, 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 vale Y se podría hacer uno de piedra también Pasa que sí podré poner arcilla Ah, sí Nice Vale Vale, pero está guapo, eh No sé hacer ventanas Igual haré ventanas arriba De momento Eso no sé Igual me guardo el cristal Vale, vamos a ver la cueva Que tiene pinta de que ahí se podrá hacer algo, eh Bueno, espérate Vamos a pillar un poco de madera Y la vendemos en el pueblo Para ver si pillamos la mochila buena, tío Es que... Ah... Amigo Míralo Vale La cueva Te marca dónde están los tres Las tres cosas de esas Tienes que ir a abrirlas Para poder acceder a la cueva Que es la mazmorra de la zona O lo que sea Hostia, mola Hostia, a ver Vale, sí Puedo farmear madera Pero... Digamos que no es que sea muy... Muy... O sea, es cara, eh O sea, no es cara, perdón La vaga en mal Si mojarase el pueblo a nivel 2 Tendría un puesto de minado Con la nueva mochila podría hacerlo Voy a hacer una ruta y pillo a hacerlo Pero tiene que haber más gente Que venda cosas, ¿no? Ah, la florista Nice Ahí está, ¿ves? Aquí, aquí, aquí es el farming Aquí, aquí se hace el farming the money ¿Esto qué es? Para plantar la receta Bueno, igual Vaya, vaya pasta Vale, y el otro que era pescadero ¿Dónde está el roquero? El que compra piedra Yo creo que con la caña de pescar Podríamos venderle... Oh, claro Buenos peces Ay, de hecho quería hacer la caña Es cierto, eh Hay que hacer la caña Puedes vender cristal también Puedes vender de esto Uno, diez Me da uno Vale Treinta y una monedas Ya podemos pillar la mochila Que estaba... Estaba... Aquí Taylor Backpacks and clothes Clothes Ay, que puedo cambiar la ropa Comprar Vale Y la siguiente ¿Cuánto vale? Doscientas Y aumenta a trescientos Hostia, ¿vas por tiers? Hostia, está guapo En verdad O sea, ahora podría mejorar el pueblo Pero voy a ir a la cueva Nos llanemos en la cueva de... De movidas Unlock door Damn A ver Aquí es por si quieres... Estas... Vale, ya sé para qué son estas cajas Es porque... Es como... Digamos que tus cosas Están siempre en las cajas estas Que son... Globales Entonces tú aquí no tienes acceso a tus cosas Sino que están siempre aquí Entonces si... Pero bueno, aquí he vencido Porque si... Me parece que fuese sin el cuchillo Pues ahora digo Ah, hostia, me hace falta cuchillo Me lo pongo ¿Sabes? Quiero cambiar de arma Lo que sea Ok Luz Pasando de gastar luz ahí, ¿no? Dos de fibra Esto es grande Esta... Uf Esta me ha dado XP básicamente, ¿no? Ojo Chatarra, nice Es como grande, ¿no? Esta Esta es enorme La podría ponerle luz, supongo Pero no tengo Aparte que no tengo Tampoco sé si lo gastaría ahí Ojo Pico antorcha Qué grande Más uno Vale, no hace tanto daño Hostia, hostia, hostia Ah, que de ahí no paran de salir Ah, que de ahí no paran de salir Pasa que es una buena forma de farmear XP, ¿verdad? Hay un bar... Hay una puerta aquí Hay un barril ahí Como se supone que... Ah... He pillado oro Creo que he pillado oro Madre mía, el spam ¿Esto qué es? Zetas Cinco de oro, ¿ves? Ok Estas cajas creo que no tienen nunca nada dentro Ahora mismo estoy avanzando Sin saber muy bien dónde voy O sea, me he dejado caminos atrás Ojo, si lo piso, lo mato Pero aquí tenemos material bueno, creo Esto no sé qué es, pero tiene buena pinta Tiene carbón y flint, quizá Hierro incluso Sí, señor Vale, la que es como un poco más redondita Tiene hierro Se pueden encender los calderos La pregunta es si quiero hacerlo Porque digamos que la luz durante un rato No... No es infinita Y no desbloqueas nada Es como estas Estas luces también puedo encenderlas Me ha quitado seis de vida La puta araña esta Y es todo enorme, ¿no? ¿Qué? Hostia Podría repararla con madera La escalera Oye, ¿me dais la mano? Que subo y os mato Me subo, ¿eh? Casi me ha dado una hostia Al cabrón, el aire ¡Ojo! Easy peasy Creo que eso es una montañita de oro ¿Es eso una montañita de oro? ¿Cuánto hay aquí? Parece mucho Yo diría 50 Por eso que son como 7 11 Bueno Ah Lo de las luces debe ser para marcar zonas donde ya has estado Lo que pasa es que si se apaga Hostia, aquí abajo lo que... Ah, una pregunta ¿Creéis? ¿Qué debe de...? No, les da igual Hostia, hostia, hostia La vida, tú Igual la luz les da cosas, ¿sabes? Estoy en la vida en rojo, ¿eh? No sé si comiendo esto me da vida Sí Ala, me fundí la calabaza ¿Qué más tengo para comer? Esto Bueno 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 Eso de ahí me pregunto si... Es el de hierro ¿Y tú de dónde sales? Vale, esto ya es la parte de atrás, ¿no? Ok Aquí es lo que hemos encendido antes Es que de momento va aguantando, en verdad Voy a pillar mucho material en esta ronda Hostias Uh Ah, espera Aquí por donde hemos venido, ¿no? ¿O no? No, no, no Quizá no Vale Tengo un punto, ¿no? Tengo dos puntos Voy a darme un 10% más de daño Y luego iré un poco a los de recolección Es que sin mapa es complicado saber lo que luteas Y lo que no sé encender las farolas, la verdad Que está bien porque no hay un montón de material Pero Llevo 13, eso del vacío, creo Y aquí también estamos ya Vale, este lado era el corto Creo que este lo tenemos visto, ¿eh? El tema está En saber si Si entramos en dos días Haber respawnado todo Hostia, es verdad De hecho, he saltado esto Pero aquí abajo que hay más cosas, ¿o no? Ah, que se puede reparar el puente Sí, hombre Puntiendo saltarlo Porque voy a repararlo Ya ves Ahora está todo el otro Este otro lado Creo que ya estaría Vamos a ir Vamos a salir He salido chetao de materiales Lo que no sé Hostia Habrá ahora en el templo Aquel Estará a pillar madera, creo Aquí dice como de templo Que había como pedestales Habremos en plan desbloqueado algo O yo qué sé Igual hacer la cueva Se ha activado algo Cheto, no Tiene pinta de que toca Irte a explorar otras zonas Y hacer allí sus cuevas Y demás Se tiene pinta Claro, claro Tiene que haber más islas O no, seguro En el mapa ya se ven Se intuyen De hecho, seguro Fíjate Y ya lo hacen para que Lo medio veas ¿Sabes? Rollo, hostia Ahí hay algo Que por cierto ¿Puedo mejorar el pueblo Con lo que tengo encima? Creo que no puedo En plan Claro, arcilla Creo que debo tener bien poca Arcilla deberíamos ir a pillar Voy a subir un segundo Ya tengo aquí la escalera mágica De piedras Vamos a mirarlo Great Me falta Ah, tablones de madera Ojo, vale Vale Esta es mi casa Sí Ojo, hay zona de peces Ahora sí No estaba antes, creo, ¿no? Uh, mira todo esto Vale, ¿esto cómo lo recojo? En plan Harvest Me ha dado una semilla Me ha dado seis de plantas Hostia, esto está rotísimo, ¿no? 28 semillas Ah, no Plantas las mismas, ¿eh? No hay opción De que te den más Vale Ok ¿Y el árbol? Uh, mira el árbol Tú, cómo va creciendo, ¿eh? Vamos a regar A ver Regadera Vale Y aquí Me da para tres O sea, para dos Perdón Mejoramos la espada 17-16 ¿Y el cuchillo? ¿Lo he crafteado ya? No Grafear Claro, ¿mi cuchillo cuánto hace? De daño 10-12 10-12 10-12 Y es high 10-12 A ver Level up Y crafteamos la caña Aquí ya no tengo nada que craftear, ¿eh? Ah, son objetos comunes ¿Y cómo los recolecto? 25 ¿Cuántas etarra tengo? 20 Uh, qué poca Vale Hay que hacer más barriles Y cosas de estas, ¿eh? A ver Long sword Y la caña Que me la pondré en el 5 A ver la espada esta Buah Buah Tiene muy buena pinta Es bastante rápida, en verdad Vale, para pescar, ¿qué? Loco, qué difícil Hay que hacer Clico ahí Y ahí Y ahí Y ahí Si son rojos, no, ¿eh? Vale, he pillado un pescado Qué rápido este Me encanta poder pescar en base, tío Ah, mira Raw blue jill Small sunfish found in fresh water Ojo, el rape ahí con la luz y todo Anglerfish Pez espada Yo imagino que dependerá de la zona donde estés Te dará más un tipo de pez u otro Imagino Lo que no sé hacer todavía, por cierto Son tablones, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Ha tirado la caña a tomar por culo ¿Qué haces? Ah, ya no se puede pescar aquí Lo he vaciado, creo, ¿no? Había otro lago aquí al lado Está como un poco poncha, ¿no? Buah, pescando y con lluvia, tío Tengo unos recuerdos De estar pescando Allí con caña en el En el norte Con lluvia, en plan lluvia torrencial Eso entiendo que lo puedes vender Bastante caro el pescado A ver, esto es igual no mucho Pero los más raros es posible que sí Vamos, ahora intentaré ¿Tavía hay? ¿Puedo pescar otro? Tiene pinta, ¿no? No, ya no Vale Tengo un punto A darle a pillar más menas 5% más de pillar mena Vamos, gente A cocinar un pescado A ver cuánto nos da de comida O sea que Yo creo que no puedo ponerle más Ah, sí ¿Qué? Ok Los árboles respawnean Confirmo Input Le ponemos uno de estos De estos Se ha apagado por el fuego O sea, por la lluvia Tiene sentido Vamos a dejarlo Mañana le damos Vamos a craftear Vamos a dormir Vamos a desayunarnos Un buen pescado Hostia Se va gastando Tío, me gusta como está hecho En verdad Vale, dejaré que se cocinen No creo que se quemen Sinceramente A ver cuánto alimenta Ah, esto es lo mismo Pero cocinado Coño Bastante No tanto como me esperaba En comparación con lo otro La verdad Vale, vamos a craftear La refinería Que pondremos Hostia, que pequeñita La ponemos dentro Entonces A ver Ah, boost Puedo ponerle boost Fuel combustible Ponemos uno Voy a poner cinco Input Puedo ponerle piedra Y me da Ah Me da Vale Y arcilla me da Vale, no sé si esto me servirá Para hacer algún Vamos a quemarlo Dame esto Perfecto Esto lo apagamos Es caos Vale Igual me desbloqueo Una receta nueva Esto Se quema de golpe 25 de arcilla Me da uno Y la piedra Entonces ¿Qué da? He pillado de esto Y esto lo puedo quemar Ahora Me ha dado hierro Aquí tengo algo desbloqueado No, debería subir esto Porque claro No puedo hacer Y tengo engranajes Bueno, a ver Aquí hay herramientas Me faltan seis herramientas Aquí veo un escudo Veo una lanza Veo una chatocha Esto no sé dónde se pilla Estas recetas A ver si las compras En el pueblo quizá No Gracias por ver el video.